Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la ceremonia de premiación del segundo concurso de ensayo o artículo de investigación que llevó por tema perspectivas sobre el populismo en América Latina en el siglo XXI. Este concurso ha sido estimulado y aprobado por el Comité Editorial de la Revista Mexicana de Sociología, quien en sentido estricto de esta publicación, probablemente de las más importantes de América Latina desde hace ya más de 80 años, pues es la que hace la anfitrión de este premio desde cuando menos 2020, que decidimos crearlo en colaboración con el Comité y desde luego el director o la dirección de la Revista Mexicana de Sociología. Me da mucho gusto que nos acompañen para esta ceremonia de premiación. Como decía hace un momento, el premio fue instaurado por el Comité Editorial de la Revista en 2020, que tuvimos la primera edición, y el 12 de mayo del año pasado publicamos la segunda convocatoria, que amplió un poco sus alcances, dado que la primera convocatoria se planteaba premiar a un artículo de investigación. Y en esta ocasión, siguiendo, diría yo, una tradición muy noble y algo prolongada de la propia revista, decidió abrirlo a no solamente artículos de investigación, sino ensayos, en el entendido de que el conocimiento no solamente se produce a través de propiamente la investigación que desarrollamos y a la que estamos dedicados, sino también a partir de la reflexión que implica el trabajo ensayístico, que es una de las modalidades de la escritura que también utilizamos en las ciencias sociales. Este concurso, que decía yo, que va en su segunda edición, tuvo, para fortuna nuestra, una buena convocatoria de los artículos y ensayos que recibimos. Tuvimos 22 que fueron revisados finalmente por el jurado, al cual ahora me voy a referir, y de esos 22 tuvimos, para fortuna nuestra, un ganador que nos acompaña aquí, yo ahora mismo lo voy a mencionar. Me voy a permitir entonces dar lectura al acta en el que se designó al ganador de este segundo concurso de ensayo artículo de investigación. A las 19, a los 19 días del mes de enero del 2023, se reúne en esta, por segunda ocasión, el comité evaluador del segundo concurso de ensayos o artículos de investigación sobre perspectivas sobre el populismo en América Latina en el siglo XXI, de la revista Mexicana de Sociología. Ahora mencionaré al jurado al final. Habiendo evaluado los cuatro artículos seleccionados, los cuatro artículos que quedaron de los 22 a los que me refería, establecemos como ganador el artículo número 10, titulado El populismo latinoamericano en perspectiva, ya que presenta de forma sistemática y original el devenir de los estudios latinoamericanos sobre la temática. La propuesta, dice el jurado en este dictamen, de organización del campo de estudio en NOLAS es un aporte interesante al estado del arte. La revisión bibliográfica es muy contundente y su discusión analítica se encuentra muy bien argumentada y presentada. Por estos motivos, consideramos que este texto se constituye en un aporte muy significativo para la comunidad de la revista mexicana de sociología y para el campo de estudios sobre el populismo en América Latina. firman quienes forman parte del jurado y quien aprovecho nuevamente para agradecerle su participación en esta tarea tan importante. Siempre las tareas de los jueos son complicadas, difíciles, pero muy importantes para las instituciones que las convocamos. La doctora Agustina Garadín, el doctor Arturo Rodríguez Sáez y el doctor Mario Torrico Terán. Y el ganador de este concurso al cual se refirió este dictamen que me he permitido leer fue el doctor, o es el doctor Gerardo Aboy Carles, quien nos acompaña acá. Muy bienvenido Gerardo por estar acá, que presentó un texto que lleva por título Un populismo latinoamericano en perspectiva. También nos acompaña como parte del jurado, el doctor Arturo Rodríguez Sáez de la Universidad Complutense. Pues muchas gracias a Gerardo Aboy Carles por haber participado en el concurso que es muy importante para nosotros y desde luego muchas felicidades por haber obtenido este reconocimiento de la revista Mexicana de Sociología, que me permito adelantar. Va a formar parte de un número especial, creo que se lo había comentado al doctor Aboy Carles, que estamos ya en proceso de integración y de preparación y que esperaríamos, y digo esperaríamos porque es nuestra expectativa, pero bueno, siempre resulta complicado integrar un número de cualquier publicación, pero esperaríamos que en junio saliera y que va a llevar por tema o por título temático, populismo y democracia. Entonces, un texto como el tuyo Gerardo, creo que entra perfectamente y nos va a ayudar a esta reflexión colectiva sobre populismo y democracia. Muchas gracias y muchas felicidades Gerardo Aboy Carles por tu participación y por haber ganado. Gracias a ustedes y antes de cederle la palabra desde luego a Gerardo, me permito también darle la bienvenida al licenciado Eric, que nos acompaña acá y que es el editor de la revista mexicana de sociología y quien fue el que estuvo, digamos, muy al tanto, Eric Arceo, muy al tanto del trabajo con el jurado, es el editor de la revista, hace un extraordinario trabajo en la revista y desde que decidimos llevar a cabo otras iniciativas editoriales o otro tipo de iniciativas como algunos eventos que él conoce, pues está muy atento, es muy participativo y hace una gran labor en esto y desde luego fue quien, digamos, tuvo el contacto mucho más directo con el jurado para que tuvieran todas las, digamos, todo organizado, toda la logística organizada para desarrollar su trabajo al jurado. Muchas gracias Eric Arceo López por estar aquí y por ayudarnos en esta labor muy importante para la revista. Y bueno, decía yo que antes de cederle la palabra al doctor Aboy Carles, quien podrá decir lo que considere conveniente y además nos podrá platicar, así sea brevemente, el contenido y el sentido de su texto. Me gustaría cederle la palabra al doctor Arturo Rodríguez Sáez, quien es parte de la Universidad Complutense Madrid-España y que además fue parte de este jurado que ya mencioné. Entonces, Arturo, si nos quisieras dar algunas palabras, te lo vamos a agradecer. Adelante, por favor. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias, Miguel Armando, por la invitación a los tres miembros del jurado, que hoy no estamos todos presentes, pero gracias por la invitación de una revista del prestigio de la revista mexicana Sociología. Gracias también a Eric Arceo, el editor, por el acompañamiento, asesoramiento constante que tuvo con nosotros. Y quería darle enhorabuena al doctor Gerardo Aboy, parte de mis compañeros que hoy no están presentes aquí, Agustina Gradín y Mario Torrico, y desde mi parte, desde luego, por un trabajo que es excelente. Fue un reto porque recibimos artículos que eran de muy buena calidad, pero destacó su artículo por la consistencia, la coherencia, la elegancia, por la temática, la visión panorámica, y me permitiría añadir desde Europa, desde España, por la posibilidad que ofrece también al lector europeo de hacerse una idea de los debates sobre populismos que ha habido en Latinoamérica. Y por todo ello, pues, quería darle la enhorabuena a Gerardo Aboy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rodríguez Sáez por su intervención. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Gerardo Aboy-Carlés. Nuevamente, muchas felicidades, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por estar acá. Agregaría a la complejidad que encontró el jurado, y que lo acabo de platicar muy bien, el doctor Arturo Rodríguez Sáez, es que este no es un tema nuevo, creo que todos lo sabemos, es un tema complicado en su abordaje, porque justamente tiene una tradición de estudio, de análisis, de discusión, diría yo, muy amplia. Y cuando se replica este fenómeno, o lo que parece ser este fenómeno constantemente, siempre hay como una nueva oleada, como para utilizar la expresión del doctor, una nueva oleada de estudios sobre el populismo. Y eso, creo yo, es lo que lo hace complicado, pero muy interesante, y diría yo que más meritorio todavía para un abordaje de este tipo, porque implica un sentido mayor de originalidad. Entonces, encontrar un trabajo que sea original y que sea un aporte, como dice el dictamen, al estudio de los populismos, es de hacerse notar y es relevante. Y qué bueno que así sea. Y qué bueno que la revista, que también ha tenido una trayectoria de tiempo atrás, de estudio y análisis sobre él, o los populismos, como lo queramos ver, pues volvamos a ese tema, porque ustedes verán que es un tema que sigue estando en nuestras sociedades y en nuestros regímenes políticos. Ahora sí, dicho lo anterior, doctor Aboi Carles, nuevamente muchas gracias. Tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor López Leiva. Yo quisiera, voy a tratar de ser breve, quisiera comenzar agradeciendo muy especialmente al Instituto de Investigación Sociales de la UNAM y a su director, el doctor López Leiva, a la revista mexicana de sociología, que ser premiado por la revista mexicana de sociología es un verdadero honor, es una revista decana en el continente y en la región, una revista que está cumpliendo 84 años. Bueno, mi agradecimiento al doctor Velasco Cruz y a Eric por el trabajo de la revista, un agradecimiento especial al jurado en la persona de Arturo, pero extendido a Mario y a Agustina, y un agradecimiento a las instituciones y las personas que cobijaron mi trabajo, que ha sido el CONICET de Argentina y la Universidad Nacional de San Martín en muchos años, y a mis maestros, que son un poco los que me, hace muchos años me guiaron en estas temáticas. No quisiera dejar de mencionar acá a José Aricó, Emilio de Ípola, Juan Carlos Portantiero, Ernesto Laclau, Ludolfo Paramio, Ricardo Cidicaro, básicamente como algunos de los que fueron más significativos a lo largo de mi formación. Bueno, sin intentar resumir todo el trabajo, sí quisiera decirles algunas cosas sobre la motivación del trabajo y sobre algunos problemas que veo en el debate actual sobre el populismo. La motivación del trabajo, en primer lugar, es rescatar esa larga tradición de la que hablaba el doctor López Leiva, de la sociología y los estudios políticos latinoamericanos sobre el populismo, una tradición que uno podría datar en lo que es el desarrollo de la sociología, el cambio social, entre fines de los 50 y los 60, en la región, y obras básicamente como la de Germani, Florestan Fernández, Francisco Béfor, Octavio Ianni, entre otros. En el caso de México, muy influido por alguno de estos parámetros, el caso de la obra de también un querido profesor al que pude conocer y tratar bastante, miembro en su momento del Instituto de Investigaciones Sociales, que fue Arnaldo Córdoba. ¿Cómo a partir de esta primera ola que veía al populismo, digamos, como una suerte de respuesta a los cambios de la estructura social que no podían ser procesados por los regímenes institucionales hasta entonces existentes, se suceden una serie de olas en América Latina? Y como todo este producto de una reflexión latinoamericana está hoy prácticamente ausente en lo que serían los desarrollos actuales de los proyectos de populismo global, impulsados por algunas grandes universidades. Paradójicamente, hoy o en los últimos años, hay más fondos para estudiar una temática como el populismo que la que hubo en las cuatro o cinco décadas anteriores. Pero al mismo tiempo, esa preocupación sobre el populismo actualmente tiene muy poco que ver con aquel tratamiento que hacíamos de los populismos clásicos latinoamericanos pensando ejemplos como el erigoyenismo argentino, el peronismo, el barguismo brasileño, el mismo cardenismo mexicano con la discusión que amerita, pero que yo considero que claramente es un caso de populismo latinoamericano y trato de explicar por qué. Como toda esta reflexión, digamos, hoy está ausente cuando el término populismo se ha hecho, digamos, André Taillers decía que el término populismo corre en una desventura que es que se ha hecho popular. Entonces asociamos al término populismo en medio de una discusión donde el debate académico es atravesado por un debate más profano y más político con una multitud de significados demagogia, derroche, liderazgo, autoritarismo, con un set de políticas públicas, etcétera, sin que ni el cúmulo de esas características esté presente o sea definitorio o de ningún caso específico. Mi reflexión es volver sobre algunas constantes de los populismos clásicos latinoamericanos para tratar de buscar algunos rasgos que son muy específicos de estos, el fundacionalismo, el hegemonismo, esa pretensión de representar el conjunto de la sociedad como una problemática aproximación al pluralismo político, pero al mismo tiempo marcar con claridad cómo el populismo se distingue, algo que ya veía Germani en el 62, se distingue muy claramente de las experiencias totalitarias. Germani sobre esto hace una autocrítica a sus antiguos escritos de la década del 50 y es precisamente porque en el populismo la fuerza emergente no intentará aplastar o convencer a la nueva fe al resto de la sociedad, sino que cuando los populismos llegan al poder y son contestados, recordemos que salvo el caso de Cárdenas por el particular sistema mexicano de control de la sucesión y de ausencia de la competencia abierta, solo digo, Cárdenas llega con un 98% de los votos en el 34, pero tanto Yrigoyen en el 16 llega con digamos un 48% de votos en contra, pero con un 45% de votos en contra, Vargas en el 50% con un 51% de los votos en contra, entonces, ¿cómo lidia el populismo con esa mitad prácticamente de la sociedad que desmiente su encarnación de una representación nacional única y lo hace de un modo que es distinto al de los totalitarismos? El populismo lo hace a través de un sistema permanente de ruptura y conciliación de la comunidad política, esto es, expulsando y readmitiendo al adversario del propio campo político legítimo. Esto da al populismo un rasgo central que es la permanente inestabilidad del demos legítimo al populismo. En el peronismo lo vemos muy bien cuando la nación comprende al populus al conjunto de todos los habitantes o solamente son considerados nacionales los peronistas y expulsados digamos al terreno de la antipatria a los opositores. Este juego doble entre ruptura y conciliación será característico de ese juego que muchos han llamado juego pendular del populismo. Por eso el populismo a veces es leído como un proceso reformista por eso a veces es leído prácticamente como una forma de transformismo. Por eso los valores las banderas del populismo tienen siempre dos sentidos por ejemplo la idea de justicia social en Perón o en Vargas la justicia social es por un lado la bandera para llevar adelante las reformas pero por el otro lado es aquello que evita digamos la caída en la lucha de clases ese doble sentido es un doble sentido permanente yo quisiera marcar tres o cuatro datos que hoy aparecen ausentes completamente del debate el primero es este supuesto supuesto en el cual alguien que ha aportado mucho al estudio del populismo sin embargo es muy responsable de que el populismo supone la dicotomización la polarización sin más de la sociedad al estar el populismo rompiendo y volviendo a conciliar un espacio comunitario tenemos que decir que la polarización del populismo es distinta a otras polarizaciones es distinta por ejemplo a las polarizaciones de los populismos clásicos pero es también distinta a la polarización que supone digamos el modelo jacobino o revolucionario donde no hay una posibilidad de regeneración del otro la conciliación en el populismo el intento de reunir a la sociedad siempre va a ser y de representarla unitariamente siempre va a ser postergado hacia el futuro en este juego pendular entre la ruptura y la conciliación esto quiere decir que si bien puede haber digamos momentos de fuerza indudablemente en las experiencias populistas ellas no suponen sin más la reducción violenta del adversario a la propia fe porque en el populismo permanentemente las identidades se van regenerando no es lo mismo el significado del 17 de octubre fecha fundacional del peronismo en 1945 cuando ocurrió que en 1951 o en 1954 como explicó en algún momento un colega Julián Melo no es lo mismo tampoco digamos la visión del adversario a lo largo de ese tiempo el populismo se da una permanente regeneración de los actores no hay reducción forzada del conjunto del populus a la plebsa emergente a la fuerza política populista emergente simplemente porque la plebs y el populus nunca son iguales a civismos este creo que es otro de los problemas que trae digamos sobre todo el último texto del querido Ernesto Laclau la razón el último texto de largo aliento la razón populista la razón populista es un texto que concibe a las identidades y concibe a la identidad populista emergente mucho más como una identidad excluyente como una identidad más del estilo jacobino y por eso la razón populista es un texto que explica mucho mejor digamos la radicalización de algunas identidades nacional populares en los años 60 y 70 que los populismos clásicos de la primera mitad del siglo hay algunos datos comunes que hoy parecen sentido común de la discusión del populismo que quisiera poner digamos en discusión uno de ellos es esta idea de una relación no mediada entre líder carismático y seguidores desorganizados que sobre todo a partir de los estudios del neopopulismo de los 90 y del 2000 pasó como una moneda corriente viendo a los populismos clásicos esto es una ilusión sin alcance alguno si algo hicieron los populismos clásicos fue organizar claramente a sus seguidores el ejemplo si ustedes quieren más alto es el de la organización de sectores sociales bajo el cardenismo digamos de la central nacional campesina la central de trabajadores de México la confederación perdón nacional campesina la confederación a la CTM la confederación de trabajadores de México pero también en el caso del peronismo y del barguismo la organización de los seguidores fue un dato central tanto para Perón como para Cárdenas la noción de pueblo ya suponía un principio de organización sobre masas inorgánicas a las que veían con cierta aprehensión con el tiempo la sociología la historiografía ante el cúmulo de evidencias sobre que el populismo no significaba una relación entre un líder y masas desorganizadas tuvo que reconocer esto pero empezó a hablar de la completa heteronomía de esos seguidores organizados respecto del líder bueno esto también es un problema si volvemos la atención a los casos históricos específicos o sea la heteronomía debería ser tratada con más cuidado por ejemplo en el caso de México digamos en la construcción de la CTM la relación entre Lombardo Toledano y Cárdenas es mucho más la de una sociedad que la de una relación completamente asimétrica y heterónoma en el caso mismo del peronismo el pulso del 51 entre la CGT Argentina y Perón por la candidatura vicepresidencial la posibilidad de que Eva Perón ocupara ese lugar también nos muestra como esa heteronomía debe ser problematizada otro problema central que comparten aquellos que cantan loas al populismo con aquellos que denigran al populismo como si el populismo fuera lo otro de la democracia suponer que el populismo es lo otro de las instituciones la negación de las instituciones aquí digamos entran tanto Laclau que cantaba loas al populismo como los institucionalistas más férreos de la ciencia política anglosajona que denigran al populismo decir que el populismo no construyó parámetros de interacción regularizados que fueron efectivos aunque no necesariamente compartidos y que crearon la expectativa de que se iba a seguir este trabajando bajo esos parámetros o patrones de interacción me parece bastante necio como 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 alternativa decir que el populismo es lo otro de las instituciones ha puesto en un halo de oscuridad digamos un hecho central como es estudiar las instituciones del populismo yo quiero dar nada más que un ejemplo podría tomar muchos otros ejemplos en 1951 Argentina provincializa los últimos territorios nacionales que todavía no eran provincias en el marco del culto de la personalidad lo que era el territorio nacional del chaco pasa a llamarse en ese momento provincia presidente pero la actual provincia del chaco cuando se va a hacer una constitución provincial se reúne con una una después de la ley nacional que provincializa el chaco se reúne una convención electa provincial para dictar una constitución el artículo 33 va a definir el poder legislativo de esa nueva provincia y dice que la mitad de la cámara es unicameral 15 miembros se eligen el sufragio universal pero los otros 15 miembros se eligen entre digamos los afiliados a las asociaciones profesionales esto es los miembros de corporaciones sindicatos entidades empresarias y demás en la práctica esto significaba que la masa de votantes sindicalizados por el peronismo tenía doble voto votaba en la elección como ciudadano y votaba básicamente esa gran masa porque el grueso de los afiliados a las asociaciones profesionales eran trabajadores sindicalizados votaban digamos en la cuota de los 15 diputados este corporativos entre comillas que es lo que quiero decir con esto que al romper y volver a unir la comunidad el populismo da el ingreso de una plebs emergentes a la institucionalidad del populus pero ese ingreso no es un ingreso cualquiera es un ingreso donde se le garantiza el lugar ganado donde la idea del derecho es la idea no solo de una membresía comunitaria sino de una conquista a las pensas de un otro que medró una antigua situación de injusticia y expoliación y que está ahí todavía presente y amenazante entonces la institucionalidad populista repite esta tensión entre la parte emergente del populismo y el resto y el resto de la comunidad pero privilegiando ese lugar de la parte emergente y creando esa afrenta de desigualación a la antigua universalidad del populus el populismo no es como piensa la CLO la tensión entre la parte y el todo entre la plebs y el populus sino justamente por consistir en la inestabilidad del demos legítimo es ya una manera de lidiar con esa tensión entre la parte y el todo de administrarla de una cierta forma para terminar podría decir muchas más cosas pero yo hablé de el olvido que hoy hay acerca de una larga tradición de la sociología y de los estudios políticos latinoamericanos en el debate actual sobre el populismo usamos el término populismo muchas veces en forma muy ligera en Argentina está el orden de un país donde digamos la tradición populista ha hibridado con la democracia liberal ha dejado muchas marcas este digamos con una tradición democrático liberal que se que se dio inicio muy fuertemente en el 83 se habla de populismo sin más para referirse al oficialismo cuando digamos el peronismo de los últimos años el kirchnerismo es heredero también de esa frontera del 83 que puso en un lugar central la idea de derechos humanos y de estado de derecho que actúa como un límite muy fuerte a esa esa periódica expulsión del otro de la comunidad política con lo cual no podemos hablar de populismo en sentido estricto creo que ni siquiera en Venezuela y en Bolivia en Venezuela si hubo rasgos en el primer chavismo indudable de populismo pero el mismo colapso autoritario del régimen nos marca la incapacidad de regeneración de los actores si hubo populismo en Venezuela ya no lo hay si hubo populismo en Bolivia a partir de la constitución del 2009 cuando se pasa al estado plurinacional ese populismo inicial hibrido con tradiciones que son absolutamente ajenas al mismo si el populismo latinoamericano se caracterizó por algo fue precisamente por su unitarismo su intento de nacionalización del espacio territorial y Goyen Perón Vargas el mismo Cárdenas con su intervención durante el conflicto con calles de 14 gobernaciones el desplazamiento de 14 gobernadores en México nos está marcando esa impronta de nacionalización y democratización que extensa el esquema federal y el esquema pluralista pero no solo por esto digamos está mal utilizado hoy la preocupación es otra y me parece que cuando hoy se dice populismo se habla de política polarizada sin más estamos usando perezosamente el término un término con toda una tradición en los estudios políticos y en la sociología para caracterizar algo que todavía no podemos nominar o explorar demasiado bien que es esta suerte de restricción de las capacidades de los estados nacionales producto de la globalización al tiempo que se da una ampliación de la esfera de la discusión pública y las demandas explosión de redes sociales plataformas de participación mucho menos mediadas que pone digamos en cuestión todo lo que eran las mediaciones más características de la democracia liberal desde la prensa hasta la representación política y en lugar de pensar eso estamos llamando a la polarización producto digamos de esa ausencia de capacidades y de ese aumento de las demandas y al mismo tiempo al eclipse de las formas tradicionales de mediación estamos llamando sin más a la polarización producto de esta situación que atraviesa a la política y particularmente a la democracia a escala global estamos usando el nombre del populismo para tratar de acercarnos a algo que todavía tiene un nombre que todavía no hemos podido un animal que todavía no hemos podido calificar este con precisión y el viejo nombre del populismo siempre asociado a múltiples significaciones utilizado para nominar esto ¿tiene algo que ver esta situación con los populismos clásicos latinoamericanos? nada ¿qué tienen que ver las democracias del digamos las democracias hegemónicas del este o el trumpismo con los populismos históricos latinoamericanos? no hay ahí un proceso de regeneración de los actores hay un otro que es considerado responsable de determinados males y estigmatizado como tal y digamos en virtud de la institucionalidad dominante no se avanza no se rompe muchas veces incluso algunos límites en las propias democracias hegemónicas pero no hay algo así como una regeneración de los actores el populismo no es digamos la imagen de dos ejércitos enfrentados sino que es más bien digamos la sociología del populismo ver la estructura del populismo es ver más un juego de manchas superpuestas de una parte que quiere convencer y que quiere ser el todo y que al no conseguirlo actúa en esa constante juego de ruptura y de conciliación de la comunidad con esto sí termino ruptura y conciliación forzar a la sociedad a un estado inhabitual para luego tratar de volverla a unir en ese estado esta idea tiene mucha resonancia con aquella idea de la sociología del cambio social imponer una nueva forma de conciliación tras la ruptura un nuevo compromiso nuevamente la imagen del estado de compromiso de Belfort aparece en primer lugar creo que todavía tenemos que trabajar mucho sobre el populismo latinoamericano clásico y ver toda la influencia que sigue manteniendo las identidades políticas en la región hasta nuestros días aunque hoy la realidad en casi ningún lado pueda definirse como estrictamente populista en el sentido de los populismos clásicos creo que América Latina tiene mucho para decir acerca del populismo y acerca de este debate más a escala global de una mutación general de la política en la cual digamos muchos de su reflexión ha estado hasta hasta ahora relegada con esto termino me gustaría plantear que creo que no tiene sentido las discusiones acerca del populismo sí o populismo no creo que el populismo cumplió podrá cumplirlo en el futuro o no cumplió un papel en la democratización de América Latina un papel que tuvo costos tuvo costos sin lugar a dudas tuvo costos en términos de de pluralismo de si ustedes quieren del aspecto de ese aspecto tan central que es la la parte más este estado de derecho liberal de nuestras de nuestras democracias pero pensemos que también el populismo que sin más es visto como antiliberalismo sin más tiene una dimensión liberal importantísima o sea que dicen todos los estudios de antropología política del barbismo del cardenismo del peronismo argentino a partir de determinado momento empezamos a ser tratados a sentirnos gente sentirse gente ser tratado como gente ser tratado como sujeto de derechos hay algo más liberal que eso con esto no estoy diciendo que el populismo es liberal el populismo tiene muchas aristas en América Latina antiliberales sin lugar a dudas pero tiene también ese componente esencial del sujeto de derechos que va a ser central en el desarrollo de una tradición liberal democrática con posterioridad en la región ese es un poco el espíritu de todo el trabajo les agradezco enormemente haberme escuchado y les agradezco enormemente su valoración del trabajo bueno muchas gracias doctor Gerardo Mavoy Scarlet por esta presentación y por presentarnos los puntos claves que creo que son de discusión y lo seguirán siendo y que nos ayudan a seguir pensando y entendiendo un fenómeno complejo difícil como es y ha sido el populismo no quisiera cerrar este evento sin que participara nos dirigiera algunas palabras el director de la revista mexicana de sociología el doctor José Luis Velasco Cruz quien afortunadamente se incorporó a esta sesión entonces le cedería la palabra a él y con eso pues terminaríamos esta ceremonia hola José Luis y adelante por favor gracias Miguel disculpas nuevamente ahora verbalmente por los problemas de conexión que me pidieron ingresar a la reunión a tiempo y quiero felicitar a Gerardo Aboy Carlés por haber ganado muy merecidamente este premio que otorga la revista mexicana de sociología creo que es un trabajo del que nos podemos sentir muy orgullosos da mucho gusto haber contado con él y haber tenido esta oportunidad de premiarlo y quiero también por extensión felicitar a Agustina Gradil a Arturo Rodríguez y a Mario Torrico por el excelente trabajo que por el excelente trabajo que que realizarla es todo un un privilegio contar con su con su participación creo que hicieron la una muy buena selección estoy seguro que no fue fácil tengo entendido que se presentaron trabajos muy buenos no debe haber sido una decisión sencilla y fue una decisión en mi opinión muy sabia entonces los felicito mucho y quiero por último pero no por eso menos importante felicitar al doctor Miguel Armando López Leiva por haber tenido la iniciativa de hacer este este concurso creo que es un tema el del populismo muy oportuno en el que los latinoamericanos para bien y para mal no para bien o para mal sino para bien y para mal tenemos mucho que contribuir tanto para el en el estudio como en la práctica del populismo y bueno a nombre de la de la revista de nuevo gracias a Eric Arceo por todo el trabajo de logística de coordinación de organización que hizo muy encomiable muy eficiente creo que los los miembros y la integrante del del jurado estarán de acuerdo conmigo fue un trabajo muy profesional nos ayudó mucho y por último quiero agradecer a todas las personas que participaron en el en el concurso sin ustedes sin su esfuerzo sin tomarse en serio esta iniciativa esto no hubiera ocurrido entonces muchas muchas gracias a todos bueno muchas gracias José Luis por tus palabras y desde luego que comparto los agradecimientos y reconocimientos que te has hecho en el momento en que publicamos y dimos a conocer entre nuestra comunidad quien había ganado no sé si por el tema en sí mismo del concurso o por el título muy cercano al tema del concurso empezó a crear inquietud en el sentido de que querían ya tener acceso al texto y leerlo y pues les hemos tenido que decir que nos esperen unos meses porque como lo dije al principio de mi intervención esto le vamos a incorporar a un número especial que creo que es lo que amerita un texto tan bueno tan interesante esperar a que se publique en el número especial sobre populismo y democracia que esperemos tener ya en junio preparado y prácticamente publicado entonces bueno eso se los comento para aquellos que nos estén viendo y que también quieran saber cuándo se puede leer pues será pronto hay que esperar porque junto con el excelente texto del doctor Aboy Carles encontraré vamos a encontrar otras contribuciones que yo creo que nos van a sorprender todos y que le van a hacer una excelente compañía al ganador de este segundo concurso de artículo de investigación ensayo muchas gracias doctor Aboy Carles nuevamente felicidades gracias al doctor gracias a el doctor Velasco que no lo había saludado antes bueno al doctor Rodríguez Sáez perdón ya estoy confundiendo el nombre muchas gracias Arturo Rodríguez Sáez por estar aquí y en el jurado a José Luis a Eric claro que sí y solo cierro diciendo que nos disculpen tuvimos ahí una falla técnica no se vio mi salida pero sí estuvimos fuera un momentito de la señal de YouTube pero nos recuperamos en realidad que son cosas que pasan a veces con la señal de Internet fue una falla en el instituto en Internet pero bueno de todas formas lo recuperamos pronto y pudimos escuchar la intervención del doctor Aboy Carlos muchísimas gracias y pues seguramente nos veremos en un par de años para la tercera espero yo premiación de este concurso muchas gracias que tengan todas y todos muy muy buen día gracias